bueno hoy vamos a aprender a alisar las paredes vamos a quitar el gotelé en latinoamérica llamado en lucir paredes en españa llamado alisar gotelé como puedes ver esta es la habitación tenía un poquito de humedad en la ventana y bueno una habitación normal con gotelé le vamos a aprender paso a paso cómo hacer lo que materiales usar y bueno de principio a fin lo vamos a dividir en dos vídeos para que no se haga tampoco muy largo y bueno vamos allá lo primero que hay que hacer obviamente es tapar todo todo lo que se pueda manchar para tener en cuenta que sería mucho polvo así que todo bien tapado lo que es rodapié es el armario si no puedes sacarlo lo tapas en el medio con plástico tapas abajo arriba al suelo todo y bueno eso que estoy desmontando ahí es la amiga lijadora recomendación quítate todo los móviles la cartera lo sacas todo fuera porque ese polvo es tan fino que se mete en todos sitios y bueno esta lijadora si a lo mejor para realizar tu propia casa tu habitación pues a lo mejor no tienes este material que es invertir o comprarte la entera tampoco vale muy cara mejor por 200 euros o por 180 la puedes conseguir y ya la tienes pero yo recomiendo hacerlo con máquina esto que vamos a hacer porque a mano te puede dar algo vale el enlace voy a dejar unas cuantas por si alguien quiere mirarlas y si te dedicas a pintar pues es obligatorio que la tengas vale un segundo que no comentaba esto estos son los discos de lija vale necesitamos este disco que es a ver un segundo macho que me está esto a ver un segundo a ver el del anuncio de wish vale estos discos de lija es el que se come la gota de acuerdo esto lo ponemos en la máquina y lo que va a hacer es eliminar el gotele lo va a arrancar directamente te lo va a dejar prácticamente liso vale eso tú vas a una tienda le dice dame un disco de lija para quitar el gotele y te van a dar esto vale hay en rojo y en negro da igual y luego necesitamos uno para lijar una vez esto que es de la lija p2 20 vale esa la lijadora esta yo la compré en amazon todo 200 o por ahí o no menos creo 180 no me acuerdo le ponemos el disco el el come gota y recalcar que a ver el principio esta lijadora banco un aspirador yo lo tenía pero se me rompió y no he vuelto a reponerlo así que pues lo vamos a ver en directo la que sería de polvo pero ya me he acostumbrado la cosa es lijar y correr y vamos allá lija corre y no mires atrás creo que la primera vez que grabó el lijado porque siempre lo quito por el polvo pero bueno vamos ya enchufamos si no es son 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 ¡Gracias! 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 Ahora, lo que tenemos que hacer, una vez que está seco y cepillada las paredes, importante ese paso, seco, o sea lijado, el polvo que se ha quitado y tienes que cepillar las paredes con el cepillo. Esto se hace porque si no haces esto, se quedan como bolas en la pared. Tenemos que cepillar la pared. Y bueno, una vez hecho eso, le vamos a dar un poco de fijador a todas las paredes. El fijador se aplica, a ver un segundo, el fijador se aplica para que la llana, cuando demos la pasta, se vaya como más deprisa. Y para que se quede sujeto, si hubiera alguna zona que estuviera floja, pues eso lo que hace es que se quede como una roca, vaya. Así que lo que tenemos que hacer es ir aplicando la medida exacta, venden botes de un litro, pues echáis como cosa de 6, 8, incluso 10 litros y volcáis el bote entero. Y así os queda bien potente. Si lo quieres más potente, pues le echáis menos agua. Esto es fácil, es simplemente agua, aplicarlo con el rodillo, agua con pegamento para que se solidifique. La cosa es, no le des muy deprisa hacia abajo porque te va a poner perdido, más bien hacia arriba. La cosa es, no le des muy deprisa. Vale, le damos bien a todas las zonas, bien empapadito. Es muy importante que esto lo demos porque si no damos esto, luego muchos pintores no utilizan este producto cuando alisan. Y a los dos años se empieza a caer el alisado, se agrieta y en cualquier sitio que toques casi que se cae. Entonces es muy importante si vas a alisar tener el fijador acrílico comprado. Si puedes dos botes mejor. Una herramienta, un producto fundamental. Fundamental. Totalmente. Si te fijas cuando chorrea es agua, pero se ve que tiene algo, lo que tienes es el pegamento. Fíjate, mira como brilla. Eso lo va a dejar como una roca, una auténtica roca. Fíjate. 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 Bueno, vamos con el video 3, vamos allá. Ok, ya tenemos hecha la masilla. Importante recalcar que esto tienes que hacerle una vez que haya secado el alquil que hemos dado. Le damos el alquil y una vez que seque preparamos la masilla, ¿de acuerdo? La textura, pues ahí como veis necesitaremos también una llanita que es como yo lo aplico, pero lo puedes ayudar a aplicar con espátula también. Pero la recomendación es hacerlo con llana porque te va a quedar mucho mejor. Un pintor siempre te lo va a aplicar con llana, es raro ver un pintor que te lo haga con espátula, pero hay de todo. Y este es el plaste que yo utilizo, como puedes ver, plaste para cubrir gotelé y pinturas en relieve. Nova Plus, renovación. Esto lo podemos encontrar en cualquier tienda de pinturas. Muchísima gente me pregunta dónde encontrar esto. Esto es... Con que vayas a una tienda y digas cubre gota, te van a dar uno. Tienes de 10 euros, de 11 euros, de 15 euros y de 20 euros. Incluso voy a encontrar en 9 euros y hay otros de 30 euros. Lo normal... 9, 10, 11, 12. De todas maneras en la descripción te dejo el enlace también, por si lo quieres mirar. Secado rápido, fácil lijado, tal, 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 tal. Esa marca es muy buena, yo si puedes conseguir esa te la recomiendo. Y bueno, pues ahora lo que hay que hacer, nos liamos a dar la masilla. Si consigo con el enlace, vale, ya está. Vale, algo importante, si no hace mucho calor, lleva el calefactor siempre cerca en esos trabajos para que ir secando. Aplicas, lo pones y vas avanzando mientras vas secando atrás. Aplicas, lo pones y vas avanzando mientras vas avanzando. Vale, la manera de aplicar ahora la vamos a ver. Sigue bien los pasos que según me veas. Y esto es... Con que tengas los conceptos... Lo aprendes viendo. Fíjate. Voy a decir, a mi nadie me enseñó a hacer esto. Yo esto lo aprendí viendo. Voy a ir al oficial siempre a hacerlo. Y así fue como aprendí. Echamos un poquito, le damos de abajo hasta arriba. Y cargamos otra vez. Siempre en una mano tenemos la espátula y en la otra la llana. Y le vamos dando abajo arriba. No te preocupes por la de atrás que ahora volvemos. Volvemos y... Eso se llama relamer. Vale, una deja la carga y la otra recoge. Recoge. Listo. Si ves que hay un poquito sobrante, le vuelve a pasar sin carga en la llana. ¿De acuerdo? En este caso, las esquinas eran redondas. Entonces, pues tuve que hacerlo así y luego meterle la brocha en esa curva. Pum, pum, pum. Fíjate la cantidad que cojo. Un poquito. Da poco o mucho, ¿eh? Puedes coger más, puedes coger menos, pero en esa cantidad está bien. Y igual le vamos dando para arriba. Se me olvidaba comentar, en el caso de que no tengas lijadora, que puede ser, pues si lo estás haciendo tú mismo, pues no quieres hacerlo a mano todo. Hay otro método que lo... Bueno, yo conocí a alguien que lo hacía así. Incluso yo alguna vez lo yo que hacer así cuando no tenía la máquina. Que es... En vez de lijarlo, con una espátula que tengas, le vas dando en horizontal para arrancar las cabezas del gotelé. Y las impurezas. Y después le das con esto. Si es cierto que haciéndolo así, pues vas a tener más trabajo ahora, cuando apliques la pasta. Pero también es un método. Si no quieres comprarte la máquina... Si no quieres. Gracias por ver el video. Eso que ves ahí a la derecha que está sin goteles es porque la dueña intentó alisarla a ella y... No sé, se rió. Se le dio una espátula y arrancar la pared y a mitad de eso se cansó y me llamó. No hay que hacer eso. No hay que meter la espátula y arrancar el gotelé a espatulazos. Jamás hay que hacer eso. Bueno, si es verdad que hay otro método que yo no lo recomiendo pero hay otro método que es cuando las paredes están pintadas con pintura temple. O sea, sin plastificar. Tú lo mojas con el rodillo y le vas metiendo la espátula y caes solo. Pero mi recomendación es que no hagas eso porque eso te va a llevar un día de trabajo quitar todo y te va a liar un barrizal en el suelo increíble. Pero un barrizal muy serio. Y aparte de ello, luego tienes que hacer esto. Entonces yo creo... Vamos, yo siempre lo he hecho así. Es mejor lijar y aplicar la masilla. Ya sea gotelé con temple o sea gotelé con plástica. Lo digo por experiencia porque yo al principio hacía eso. Alguna vez lo hice. Es más, me acuerdo una vez que le hice un piso donde fue. ¿En Coslada? En Coslada, sí. No, en San Fernando de Henares. Era un piso nuevo en gotelé con temple. Me tiré sábado y domingo rascando las paredes que estaban en temple. Sábado y domingo entero. Para luego estar haciendo esto. Dos días perdidos para nada. Llega, le mete en la máquina, lo deja ya liso y a dar la pasta. A lo mejor trabajarlo en seco siempre. Bueno, como habrás podido observar, empiezo siempre de la cintura, más o menos de cintura, hasta la cabeza damos todo. Luego hacemos la parte de abajo, que es la más complicada y la más incómoda. Seguro que era un vendedor, verás. Todos los días me llaman. Verás, verás. Sí, un vendedor, ¿ves? No se cansan, ¿eh? Es la peor pesadilla del Vindor. Y bueno, ¿qué iba diciendo? Que hay que hacer de la cintura hacia arriba, hacemos ese cacho. Hasta donde tú quieras. Puedes hacer un muro, dos muros y luego hacer la parte de abajo. ¿Vale? Que simplemente desde el rodapiés lo subes más o menos hasta ahí y lo subes un poquito más. Y luego ya, por última estancia, hacemos la parte alta. Que eso ya con la escalera es simplemente desde el techo lo vamos bajando. A ver, lo vamos a ver paso a paso. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora, mañana tenemos el vídeo número 2. Y lo voy a dejar en la descripción en el segundo vídeo. ¿Vale? Que ahí lo que vamos a hacer, los siguientes procesos que tenemos que hacer, que es darle otra mano de esto, echar varios productos, lijarlo, pintar, coger las faltas, echar otro producto, o sea, lleva bastante cosas esto. Pero para que no se haga el vídeo muy largo, que ya llevamos un montón, no sé si son 20 minutos ya. A ver, un segundo, 23 minutos. Entonces, si el otro duraba 15 o 20, tampoco vamos a hacer el vídeo una hora. Así que nada, cualquier duda, sugerencia, preguntas, estamos en los comentarios. Y en la descripción te dejo todos los materiales que he utilizado para esto, un listado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal!